Buenos y tecnológicos días, si te gusta el mundo del anime probablemente hayas escuchado hablar de los mechas, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. En el campo de la ciencia ficción, mecha es un vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos que posee partes móviles como brazos y piernas y cuyo uso varía en función de la obra a la que pertenezca. En ocasiones se confunde a los mechas con los robots, pero no es del todo correcto. Y es que mientras que los primeros son controlados por un piloto, los segundos se mueven de forma autónoma. Su origen se localiza en las series de animación japonesas de los 70 y 80 y vienen a reflejar el culmen de los avances tecnológicos en el campo de la robótica. Así, existen dos tipos de mechas, los originales, que son los controlados por un piloto y cuentan con armas o poderes especiales como por ejemplo Mazinger Z o los Power Rangers. Por otra parte están los biológicos, que se hicieron populares en los 90 y que en algunos casos tienen rasgos humanos como por ejemplo el EVA de Neo Genesis Evangelion. En las últimas semanas este término ha saltado a la luz porque Elon Musk puso un mensaje en Twitter en el que se desvelaba su interés por construir un mecha. Y teniendo en cuenta que el fundador de SpaceX es conocido por sus excentricidades, solo hay que recordar el famoso lanzallamas o lanzallamas, es posible que en breve se pongan manos a la obra. Además, después de mucha preparación y algún que otro retraso, el 17 de octubre se celebró la primera pelea de mechas. En ella participaron un robot estadounidense y otro japonés que, armados hasta los dientes, lucharon hasta que el norteamericano acabó ganando en el tercer round. Eso sí, los dos mechas acabaron bastante destrozados. Y esto es Mecha y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria solo tendréis que echar un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada que es altavoz inteligente, pero si queréis saber qué es Chromecast tendréis que esperar a la semana que viene. Nos vemos en computeroid.com. ¡Gracias!